Esperaba que fuera un suave peluche de Osito Polar, pero me conformo con esto. ¡Ay, por favor! ¿Acaso la gente no se aburre de hacerlo todo tan sencillo para mí? Una vez más, el rey de los enigmas tuvo éxito en su trabajo. ¡Bien! Ahora tal vez comiencen a respetarme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Parece que hasta mis poderes tienen límites. Alguien más tendrá que encargarse de esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy Batman no podrá detenernos! ¡Alto ahí! ¡Hoy Batman! Debo llevármelo antes de que caiga en las manos encarcadas. ¡Hoy Batman! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Oh! Soy Gatúmela, escúchame ronronear. ¡No! ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? Siento que hoy acertaré en el blanco. ¿Acaso debo ocuparme de todo por mi cuenta? Ya llegó el profesor. ¡Que comience la lección! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!